Porque son los propios partidos políticos los que están en este tema, ¿no? Lamentablemente, antes de ayer, escuchamos a Alfonso Serrano, el secretario general del Partido Popular en Madrid, diciendo que estaba perfectamente, como se hacía en el proceso electoral, cotejando, y lo dijo así, cotejando. Cuando cotejar es algo que ha dicho tanto la Junta Electoral Central como senda a sentencia, sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no se puede cotejar, no se puede cotejar. Porque yo puedo estar cotejando 20, 20, 34, 54, tal. Pero si no sumo, si yo digo, por ejemplo, a usted, le voy a hacer cuatro facturas y le voy a hacer una factura por 250 euros, otra de 150, otra de 80 y otra de 50. Y le digo, hágame la transferencia de 630 euros, usted no se está dando cuenta, si no suma, que yo le estoy robando 100 euros. ¿Por qué? Porque hemos cotejado la factura, pero no la hemos sumado. Entonces, si yo aplico ahí un algoritmo que nadie sabe porque no se puede auditar y porque le pliego en cargo a Indra se le está diciendo que ese software de info electoral no se puede auditar, no se puede acceder a ese código. Nosotros no sabemos la aplicación info electoral del Ministerio Interior, qué es lo que hace allá adentro. Y esto es básico, Jesús, porque lo dicho en una resolución del Parlamento Europeo de hoy día, 1 de junio de este año, precisamente poniendo el foco en los procesos electorales, la necesidad de auditar todos y cada una de las fases del proceso electoral. Todo, hay que auditarlo absolutamente todo. Porque en otros países de Europa esto sí se hace así. Por supuestísimo. Y es que esto lo ha hecho, el Parlamento Europeo ha hecho una resolución expresa precisamente para intentar atajar estas injerencias electorales que ellos saben perfectamente que están ocurriendo en España.